Muchas gracias, Presidente. El objetivo del Tratado es la conservación y la utilización sostenible de recursos fitogenéticos en pro de la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Para ello, este proyecto estipula que las partes contratantes se comprometen cuando proceda a promover un enfoque integrado en la prospección, conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura por medio de, entre otros, estudios e inventarios, recolección, promover o apoyar los esfuerzos de los agricultores y las comunidades locales en la ordenación y conservación de las fincas, promover la conservación in situ de plantas silvestres afines a las cultivadas y plantas silvestres, incluso en áreas protegidas y cooperar en la promoción de la organización de un sistema eficaz y sostenible de conservación ex situ. Con tal fin, el convenio norma que las partes contratantes elaborarán y mantendrán medidas normativas y jurídicas apropiadas que promuevan la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura por medio de, entre otras, las siguientes medidas. Establecimiento y mantenimiento de diversos sistemas de cultivos que favorezcan la utilización sostenible de la diversidad agrobiológica y de otros recursos naturales. Fomento del fitomejoramiento con participación de los agricultores y ampliación de la base genética de los cultivos e incremento de la gama de la diversidad genética a disposición de los agricultores. Además, consagra el compromiso de las partes contratantes de promover, entre ellas, la prestación de asistencia técnica, otorgándole preferencia a los países de desarrollo o con economía en transición para el efecto facilitar el cumplimiento de los objetivos del tratado. En especial, el artículo 9, junto con reconocer la contribución que han aportado a las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo a la conservación y desarrollo de los recursos fitogenéticos que conforman la base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo entero, le reconocen los siguientes derechos. A. Protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. B. A participar equitativamente en la distribución de los beneficios que deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. C. Participar en la adopción de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Asimismo, faculta a las partes contratantes para crear un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios que sea eficaz, efectivo y transparente que permita facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir los beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos de manera justa y equitativa. Además, el tratado dispone que la distribución de los beneficios del sistema multilateral que se deriven de la utilización incluso comercial de dichos recursos se hará mediante el siguiente mecanismo, intercambio de información, acceso a la tecnología y su transferencia y fomento de la capacidad y distribución de los beneficios derivados de la comercialización. También establece diversas normas tendientes a impulsar progresivamente un plan de acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Dicho plan se refiere a al aporte de las colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que se hizo referencia al analizar el artículo 11 del tratado, para cuyo efecto los centros internacionales de investigación agrícola del grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional podrá suscribir acuerdos de órgano rector del tratado, artículo 15, a la cooperación de redes internacionales de recursos fitogenéticos, artículo 16, y a la colaboración que puede estar un sistema mundial de información que se proponga establecer sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura mediante el intercambio de datos sobre asuntos científicos, técnicos y ecológicos relativos a los mencionados recursos fitogenéticos, para lo cual deberá requerirse cooperación de mecanismos de facilitación del convenio sobre la diversidad biológica. Y por último, contempla diversas normas que las partes se comprometan a adoptar para financiar las actividades, planes y programas que requiera la aplicación del tratado al respecto de destacarse las siguientes medidas. A, que los recursos financieros que se hacen referencia en el artículo 13.2 D, del tratado forman parte de la estrategia de financiación. Y B, que se conceda la priorización o prioridad a la aplicación de los planes y programas convenios para los agricultores de los países en desarrollo, especialmente de los menos adelantados, y los países con economía en transición que conservan y utilizan de manera sostenible los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Quiero decirles que recibimos durante el trámite a diversas autoridades, entre ellos los personeros del Ministerio de Agricultura y también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, pedimos informe al servicio, a la SNA, para los efectos de poder informar sobre el proyecto. Esperamos durante cerca de tres meses, dos meses y medio, el informe, informe que no llegó finalmente, pero tanto el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores nos pidieron efectivamente para poder cumplir los compromisos internacionales poder avanzar en esta materia. Un tema que fue en materia de discusión por parte de los señores senadores de la Comisión, decía relación fundamentalmente con que esto no significara la aplicación en forma taxativa de nuevos tratados respecto del UPOP 91, entre otros, cuestión que fue un tema de amplio debate en la anterior legislatura y que finalmente ese proyecto se postergó, justamente porque nosotros creemos que las semillas deben estar siempre accesibles fundamentalmente a los pueblos originarios y a los pequeños agricultores. En este mismo sentido, se nos aseguró por parte del Ministerio de Agricultura que eso no iba a ser así. Nosotros le pedimos que se presentara un informe escrito a esta comisión antes de que este proyecto de acuerdo fuera votado por la Sala del Senado, cuestión que el Ministerio de Agricultura ha cumplido. Sería útil, lamentablemente, entiendo, Presidente, por el reglamento no es posible adjuntar el informe del Ministerio, sería bueno para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, donde el Ministerio de Agricultura asevera que efectivamente este proyecto no significa la aplicación taxativa justamente de normas que van en la línea del UPOP 91 y que efectivamente generan una situación compleja respecto de la propiedad de las semillas, que era un tema que nosotros levantamos con fuerza. Quiero decirle que no había ningún miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores disponible para aprobar este proyecto si esto significara efectivamente la aprobación del UPOP 91. Y por eso es tan importante dejar constancia de este informe del Ministerio de Agricultura que asevera aquello. Yo no sé si hay alguna manera reglamentaria justamente de insertar este informe. Presidente, me gustaría hacer la consulta. Estamos consultando, siga nomás con su intervención. No, y por lo mismo, como está meridianamente claro de la lectura de este informe que no representa efectivamente bajo ninguna circunstancia la aplicación de medidas que pudieran afectar la propiedad de las semillas, particularmente de los pueblos originarios y también de particularmente los sectores rurales, es que pido, en virtud de lo que ha solicitado el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobar este proyecto de acuerdo. Me encantaría que se analizara si es posible adjuntar este informe para la historia fidedigna de establecimiento de la ley.